En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador, que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Iuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU, y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay cinco... Muy buenos días a todos, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la presentación un poquito más tarde. Por problemas de internet, no hemos podido empezar puntual a nuestra hora 19 horas en España. Y voy a compartir la pantalla con la presentación que hemos preparado hoy yo y mi compañera Anna Dorosh, que también estará hoy en la presentación. Espero que no nos va a causar ningún problema el internet. Y empezamos. Hoy es el día 13 de mayo y tenemos muchas cosas que compartir, tenemos muchas novedades, queremos hablar de todo, de tecnología, de novedades, y desearos salir más pronto posible de pandemia y poder movernos por todo el mundo y participar en EcoFest, si lo van a celebrar en Bielorrusia y Expo Dubai también. Me presento para la gente que no me conozca, soy Natalia Ivanova, por mis estudios, soy maestra de lengua y literatura rusa, estudié y vivía antes en Uzbekistán, es una ex república soviética y antes de emigrar a España trabajé en colegio y en 2001 emigramos a España con toda mi familia, aquí trabajé en diferentes sectores, pero siempre cambiando y buscando, probando otros sectores, otras cosas y en 2013 abrimos un negocio familiar en sector de ventas. A partir del año pasado, en mayo de 2020, soy inversora en este proyecto Skyway y desde el 2020 de diciembre soy coordinadora regional en España. ¿Por qué he invertido en transporte de hilos tensados de Anatoly Junitsky? Hay muchos motivos por qué la gente se une a este proyecto. A mí personalmente me gustaría contribuir a un futuro más seguro y respetuoso con el medio ambiente. Invertir en Skyway porque esta es oportunidad única de crear un futuro seguro para mí mismo y mí misma y mis seres queridos. Dejar algo, algo muy bueno para otras generaciones, para mis hijos, para mis nietos. Y otro motivo por qué he invertido en transporte de hilos de Anatoly Junitsky es que porque este transporte puede salvar millones de vidas. Porque este transporte nos salvará de los atascos de tráfico. Yo sé que muchos países y muchas ciudades grandes están sufriendo los atascos. Para llegar de un sitio a otro que normalmente si no hay mucho tráfico podemos llegar en 30 minutos, 20 minutos, tardamos horas. Tardamos hasta dos horas. Hoy mismo hablé con mi hermana, es socia inversora y un líder muy activo en nuestro fondo de inversión. Ahora mismo está en República Dominicana, en Santo Domingo. Estará ahí una semana y dice que entre los pueblos, entre las ciudades, entre Capital, Santo Domingo y los pueblos que están al lado, están tardando en llegar dos, tres horas. Y dice que es increíble. No solamente tenemos esta situación, por ejemplo, aquí en Barcelona o por ejemplo en Moscú, por ejemplo en otras ciudades grandes turísticas o de muchas fabricaciones donde hay muchas zonas de unos polígonos. Que siempre, siempre podemos encontrar una cola enorme. Y Anatoly Eduard de Vichyunitsky, el siglo pasado, al ser estudiante de Universidad Industrial de Tumen, logró entender cómo hacer un transporte que ayudará a preservar la naturaleza. Esto lo que me atrae muchísimo, me llena muchísimo, me llena muchísimo, que sí que es posible crear un transporte que puede preservar la naturaleza de nuestro planeta. Descargar las carreteras, es necesario descargar las carreteras y hacer el movimiento en las ciudades más cómodo y seguro. ¿Cómo empezó Anatoly Eduard de Vichyunitsky en aquellos años que era joven, era de estudiante? Claro, la idea de crear un transporte que puede solucionar muchos problemas, el primero, idea, siempre lo primero que tenemos en nuestra cabeza es la idea de cómo hacerlo y luego sus conocimientos. Estaba dibujando este transporte, lo imaginaba y dibujaba de esta manera. Tenemos aquí las muestras del dibujo del transporte de futuro de hilos tensados. Y nadie ha logrado crear un vehículo que puede resolver estos problemas hasta que su proyecto ofreció Skyway. La mejor solución es un sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos rales de alta resistencia y que no tiene análogos en el mundo. ¿Qué visión tenía Anatoly Eduard de Vichyunitsky hace 40 años? Y ahora cada vez, cada vez entendemos más que tenemos que crear este transporte, tenemos que tener este transporte. Si no, vamos a tener adelante más problemas y cada vez más con el crecimiento de la población, con el crecimiento del tráfico. Y lo que ofrece el nuevo sistema de transporte Skyway es un transporte sin atascos porque su estructura de las vías estará ubicada sobre el suelo. Si ahora tenemos transporte que pasa por tierra, por las carreteras, por ferrocarriles, tenemos el metro que está debajo de la tierra, tenemos aviones que ocupan el cielo y luego tenemos barcos que van por el agua. Y el segundo nivel no está ocupado todavía. Luego, ¿qué más ofrece Skyway? Es un transporte sin contaminación porque alimentado por electricidad y no contamina atmósfera. Los coches modernos eléctricos, si convertimos los coches modernos a coches eléctricos, no vamos a resolver problemas, por ejemplo, con atascos en la carretera porque tienen que pasar por la misma carretera. Y el sistema de transporte Skyway no tiene fronteras para construir este transporte, no hay fronteras porque es posible construir en cualquier área, con cualquier clima. Entonces, como he dicho antes, Anatoly Junitsky lleva más de 40 años desarrollando este proyecto. Aquí en la foto en el centro vemos a Anatoly Junitsky, que era más joven, contaba sobre este proyecto en diferentes conferencias, escribía unos artículos científicos, organizaba los eventos, y escribió 20 monografías científicos y no cansaba, no se cansaba hablar, hablar y hablar con más gente posible. Sí que tenía apoyo de algunos funcionarios importantes de diferentes países, pero no era suficiente para empezar en serio construir ecotecnoparque de pruebas y certificaciones. El primer intento de organizar y reconstruir el primer parque para probar este sistema de soportes, estos soportes por donde puede pasar un coche, unas vías que ocupan segundo nivel, hicieron y organizaron la demostración de este sistema en 2001 en un pueblo, cerca de Moscú, gracias al apoyo de algunos funcionarios importantes de Rusia, y también el primer apoyo internacional. Anatoly Junitsky presentó dos proyectos en la ONU y ganó premios y recibió subsidios, y gracias a este dinero, y gracias a este dinero, pudo organizar este parque. Pero no, este parque no tenía vida, no tenía apoyo de gobierno, gobierno de Rusia en aquel año, y luego hasta que no pasaron unos años, esta es la foto de cómo hicieron las primeras pruebas, y vemos aquí una piedra muy grande, donde ponen kilómetro cero del sistema de transporte de Junitsky. Sí, sí, la primera generación de transporte de Anatoly Eduard de Vecinitsky vio la luz aquí en Pueblo Osorre. Y aquí, esta foto, esta foto es la historia de los primeros intentos y primeras pruebas. Y hasta que no llegó 2014, y el gobierno de Bielorrusia no le ofreció este polígono, antiguo polígono de entrenamiento de los tanques, no tenía realmente dónde empezar la construcción. Y aquí, este polígono, no había nada, y gracias al apoyo de los inversores, empezaron la construcción. Para recaudar fondos, eligieron el sistema de financiación crowdfunding, donde toda la gente que quiere apoyar el proyecto podía invertir. Entonces, gracias a estos primeros inversores, gracias al apoyo de la gente normal y corriente como nosotros, empezaron la construcción. Y la diapositiva siguiente nos muestra cómo el 25 de septiembre de 2015, hicieron ensayo modelo de material rodante de 1 a 10. Entonces, son maquetas de transporte de futuro, dibujos, luego maquetas. Y en la siguiente diapositiva, vemos fotos de apertura de kilómetros cero de Skyway en octubre de 2015. Entonces, desde 2001 hasta 2015 pasaron 14 años hasta que asignaron, asignaron el kilómetro cero en Bielorrusia, en Marina Gorka, en el pueblo donde está situado ecotecnoparque de pruebas y certificaciones. Y entonces, desde esta fecha ya empezó el kilómetro cero de transporte, de nueva generación de transporte. Y aquí pasó un año más, el día 29 de noviembre de 2016, las primeras pruebas de Unibike en la vía urbana ligera en ecotecnoparque de Bielorrusia. Es un transporte individual, futurista y tú personal. Este material rodante puede ser nuestro coche individual en futuro. Y al lado derecho veis los dibujos de este futuro transporte. Y aquí vemos la realidad. Una foto desde ecotecnoparque. El Anatoly Junitsky, yo me imagino cómo estaba feliz ver el resultado de su proyecto. El primer material rodante que hicieron, que empezó a moverse por los hilos tensados. Y otro tipo de material rodante, el transporte de alta velocidad, Uniflash, es más rápido y seguro como nunca. Aquí arriba vemos, bueno, no foto, vemos los dibujos de futuro transporte de alta velocidad con un cuerpo aerodinámico que permite moverse tan rápido como nunca. Y en las fotos vemos la demostración de este transporte, este coche en Ecofest, perdón, expo, en un expo que celebraron en 2008, Innotrans, en Berlín, en Alemania. Entonces, después de, claro, todo lo que está hecho, todo lo que está hecho, todo el trabajo de muchos años, desde 2014 hasta ahora, no era posible hacer solamente una persona. Anatoly Junitsky empezó a unir ingenieros, empezó a unir científicos porque ya había terreno donde empezar la construcción. Entonces, pasaron, pasaron seis años y ya tenemos, ya tenemos Anatoly Junitsky, Unitsky String Technologies, tiene un equipo de mil, mil especialistas de alta cualificación. Y en la foto de arriba vemos un edificio que lo estrenaron el año pasado. Se trata de un edificio de nueve plantas con un superficie de más de 10.000 metros cuadrados. La empresa de ingeniería de nuestra sede, Unitsky String Technologies, INS. Se encuentra aquí, todos los departamentos que antes estaban separados, estaban en diferentes edificios, ahora están en el mismo edificio. Total, tenemos 36 edificios en diferentes países. Y nosotros, los copropietarios de estas instalaciones, somos nosotros los inversores. Y todos los inversores somos dueños de estos 36 edificios. Esta es nuestra propiedad común que se ha adquirido con una inversión en tecnología. Y, sin embargo, cualquier proyecto, cualquier proyecto al principio tiene sus riesgos. Nosotros en 2013, en 2013 con mi marido hicimos un plan de empresa, pedimos el préstamo porque queríamos abrir una tienda de alimentación europea y rusa aquí en España, cerca de Bielorrusia, cerca de Bargelona, perdona, hablando tanto de Bielorrusia. Y nadie sabía cuánto tiempo aguantará nuestro negocio, por eso. Pero, pero, haciendo, 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 trabajando mucho, sí que puede sobrevivir. Creo que, no todos los proyectos, pero un proyecto que es viable. Y, muchas veces, los inversores que quieren unirse y la gente que pone interés en nuestro proyecto, nos preguntan, ¿por qué otras empresas no tienen éxito y SkyBee tendrá éxito? Bueno, contestaremos de siguiente manera, porque muchas empresas simplemente recaudan fondos, pero no hay, no muestran un producto real y de trabajo. Como resultado, los socios del proyecto, proyectos son engañados y el producto real nunca sale al mercado mundial. Y no se puede promocionar un proyecto que no crea nada. El proyecto tiene que crear algo. Siempre debe haber un producto real. Y aquí hay producto real. Aquí, ya, hasta hoy, casi 10.000 pasajeros ya aprobaron este transporte en Bielorrusia. Esperemos que este año se celebrará Ecofest y se unen más pasajeros y podrán probar este transporte en más personas. Y, en 2018, la empresa recibió un certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de la norma internacional. Esto también es muy importante. Actualmente, actualmente, hay muchos patentes, muchas certificaciones de este sistema de transporte, de cada material rodante, de las villas, de todo. Hay que certificar todo, cualquier modelo que sale y tiene vida, tiene que pasar su certificación y sus pruebas. Otro por qué yo he invertido en este proyecto, porque quería apoyar las ideas del diseñador general, Anatoly Junitsky. Además de que me gustó muchísimo la idea de este transporte, de este proyecto, también estudiando la vida de Anatoly Junitsky, por todo lo que ha pasado él, yo quería estar y apoyar la idea de Anatoly Junitsky y que su proyecto tenga vida y salga al mercado mundial. Y, al enterarme que sí, que más de 210 países ya apoyan este proyecto, también pensé que yo tengo que estar dentro, tengo que unirme a un proyecto global, a un proyecto tan necesario y tan importante para nuestro planeta. En la última entrevista, Anatoly Junitsky deseaba a todos los inversores, él decía que les deseo paciencia de antemano, ningún plan de negocios cumplió con el plazo, estos son predicciones y la vida siempre hace ajustes serios. Nosotros podemos planear y pensar que sí, que tal año hacemos este, de aquí medio año hacemos esto y no siempre podemos hacerlo. Nadie sabía que llega coronavirus el año pasado. Bueno, están hablando de COVID-19 porque empezó en China en noviembre, diciembre de 2019. Y lo principal es la paciencia y la comprensión. Estoy de acuerdo totalmente con Anatoly Eduard Junitsky, es un ejemplo para todos nosotros, que con paciencia y la comprensión podemos llegar muy lejos. Y además de edificio que, de que hablé yo en una diapositiva anterior, hay otro edificio, en la foto aquí a la derecha abajo, es una nave muy grande donde hacen la producción y lo que nos mencionó Anatoly Junitsky, que hemos creado una potente planta de producción y la hemos equipado con las máquinas modernas, las maquinarias más modernas que hay. están utilizando para fabricar todo para construir este sistema de transporte. La producción cuenta con máquinas CNC de 5 y 7 ejes por valor de un millón de dólares. Ninguna otra empresa en Bielorrusia no tiene tal equipo y esta producción también será propiedad de nuestros inversores. Es nuestra propiedad. ¿Podéis imaginar, invirtiendo poca cantidad? Nos pertenece algo, por lo menos un tornillo de este sistema de transporte. A mí me da alegría, si yo pago por un tornillo o por una rueda o por una ventana, me da muchísima alegría porque todo esto pertenece a nosotros, a todos los inversores. Y lo que decía yo antes, que tenemos muchos patentes, actualmente hay 83 patentes y certificaciones del proyecto de hilos tensados de Anatoly Junitsky. Y aquí vemos las fotos de participación de este proyecto en Feria Inno Trans en Berlín 18. En 2020 no se celebró Inno Trans en Berlín por problemas de pandemia y ahora ya lo anunciaron que vamos a participar en la Feria Inno Trans en 2022 en Berlín en septiembre. Esperemos que no nos va a traer ningún virus, problemas para viajar hasta Berlín y participar en esta Feria Inno Trans en Berlín. Quiero compartir esta maravillosa fotografía. El fotógrafo pilló seis tipos de material rodante en movimiento en el momento que se movían por las vías diferentes. Es bonito, es impresionante. Podés imaginar que en nuestras ciudades vamos a ver este transporte. Vamos a ver este transporte. Y actualmente estamos en penúltima etapa de desarrollo, en décimo cuarta. Y lo que falta, lo que falta entrar en la etapa décimo quinta y la etapa décimo quinta de desarrollo, tenemos que construir una vía para probar el transporte de alta velocidad. Para ello ya contamos con las soluciones de diseño necesarias y la propia máquina en sí. Único que tienen que coger de acuerdo, faltan pocas cosas. Si por fin empezamos la construcción de esta vía en Bielorrusia. Pero Natalia Unitsky nos dice que sí, es mejor, será mejor hacerlo en Bielorrusia, pero si no, no. Al final no cogerán de acuerdo, a lo mejor lo van a construir en otro país de Europa o en Emiratos Árabes Unidos. Y está previsto que la construcción de esta vía y la etapa décimo quinta puede tardar unos dos años. ¿Por qué hablamos de nuevo sistema de transporte? ¿Por qué es tan necesario hacer algo para resolver muchos problemas de transporte moderno? Porque por análisis del mercado, en 2019 en nuestro planeta habilitaba más de 7 mil millones de personas y 55% vivían en las ciudades. Y en el año 2050 en nuestro planeta van a vivir más de 9 mil millones y 68% van a vivir en las ciudades. Vamos a tener crecimiento de población, seguiremos con crecimiento de población, con urbanización, contaminación, alta tasa de accidentes, tráfico creciente, incomodidad social y demanda de transporte de nueva generación. Es necesario. Os voy a mostrar algunas fotos, no voy a tardar más, único que os quiero enseñar que ya tenemos crecimiento de la población y urbanización. Ya hay problemas con transporte de pasajeros, transporte de pasajeros, transporte de mercancías. Esta carretera tiene 20 carriles y no puede solucionar el problema de tanta cantidad de coches y la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo y cada vez es más difícil viajar por las carreteras. Y los métodos de movimiento son cada vez más importantes para los pasajeros y también para el transporte de mercancías. Aquí, en esta diapositiva, vemos cómo la gente, la gente se mueve entre ciudades, por las ciudades y en estos países pobres no pueden mejorar la situación, no pueden construir ferrocarriles nuevos, no pueden construir las carreteras nuevas porque es un gasto grande y países pobres no tienen dinero, no tienen fondos suficientes para realizar estas obras. Entonces, hay que buscar la solución en transporte más económico, más ecológico, más rápido, más eficiente. En los puertos tenemos el mismo problema, no hay problema transportar mercancías entre los puertos por el lago, pero sí que hay problemas transportar mercancías por la tierra y sí que hay problemas transportar por la tierra, pero hasta que hay problemas, pasaron, habían problemas en el mes de marzo en el canal de Suez, que un carguero, Evan Given, cayó en este canal y paralizó el movimiento en este canal durante seis días. Entonces, los gastos, las pérdidas, las pérdidas sumaron hasta más de 9 mil millones hasta que el canal reanudó sus operaciones en día 29 del marzo. Entonces, las empresas de logística comenzaron a buscar formas alternativas para transportar las mercancías y una de estas soluciones fue ofrecida por Unitsky String Technologies porque esta empresa, este proyecto ya tiene solución, ya tiene solución. En esta foto podéis imaginar cómo pueden construir una vía de Unitsky String Technologies a lo largo del canal de Suez. Y gracias a este sistema de transporte, el movimiento por esta vía será más rápido, los contáñeros pueden llevar más rápido, se reducirá el tiempo desde 14 horas a 2 horas y el proceso de carga y descarga no demorará más de 65 segundos. Y lo que comentó Nadezhda Kossareva, CEO de Unitsky String Technologies, que la situación en el canal de Suez mostró la necesidad de diversificar la logística y la economía mundial. Nos complace contribuir a fortalecerlo con nuestras innovadoras soluciones de transporte. Sí que hay solución y para este, para el canal de Suez y incluso, incluso lo que están ofreciendo, lo que está ofreciendo la empresa Unitsky String Technologies es posible construir en 5 veces más barato que les costó la construcción del canal en sí. Voy a nombrar otra vez problemas de transporte moderno, sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental, alto consumo de energía y lo que ofrece Skyway, cómo es este transporte, es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil de integración y ecológicamente amigable. Con esta diapositiva yo termino mi parte de presentación, ahora doy palabra a mi compañera Ana Doros, es el líder inversora, socia en España y espero que no tendrá ningún problema para empezar su presentación hoy. Ana? no se escucha activar ahora? Sí, se escucha ahora? Vale, fantástico, muchísimas gracias Natalia por confirmármelo, vale, muchísimas gracias por tu presentación, muy amplia, de verdad, y con buenas noticias, porque ahora recibimos buenas noticias prácticamente cada dos semanas alguna información importante nos llega, sabemos que tenemos delegación en Vietnam de los miembros de la junta directiva, tenemos el último reportaje de donde Anatoly Junitsky estaba comentando sobre el proyecto, las novedades, lo que se espera, los detalles, sí, también fue tomado un reportaje con Anatoly Nadia de Kosa Riva, CEO de Junitsky Stream Technologies y esperamos que todos estos videos que nos llegaron vamos a poder traducirlos y doblar y llegaros a todos para conocer la información más cierta más precisa bien de aquí me presento soy Ana Dorosh socia representante y líder en Skyward Community desde el año 2020 empezamos con Natalia este camino en este fondo de inversión por supuesto yo también soy la inversionista en este proyecto y tengo diferentes razones por que estoy aquí y creo que cada persona cuando llega a buscar un proyecto donde quiere estar pues solamente con unas preguntas precisas puede entender en qué proyecto quiere estar pues las mías preguntas eran cómo puedo yo ayudar en mejorar el medioambiente en lo que estamos viviendo cómo yo puedo mejorar la vida de mis hijos y cómo puedo proteger los fondos que tenemos ahora siempre unos cambios en las economías la inestabilidad financiera cómo yo puedo tener alguna estabilidad en futuro pues aquí todas estas respuestas las he tenido gracias a este fondo gracias a este proyecto porque ya saben como explicó Natalia este proyecto que a largo plazo ofrece unas soluciones únicas para la mejora del medioambiente que también sería para futuro de todos los de toda la humanidad también para bien de mis hijos y para bien para mis finanzas porque los inversores aquí conseguimos las participaciones en este grandísimo proyecto de esta tecnología lo que a nosotros nos va a permitir pues crecer nuestros fondos más adelante sí sí que cuando unimos al proyecto tenemos que hacer nuestras propias valoraciones y Anatoly Yunitsky dice que no dejará a ninguna persona que creó su proyecto fuera porque por el hecho de creérselo y apoyar al proyecto pues es lo que estamos haciendo de día a día apoyamos al proyecto que se llama Skyway entre todos los entre la gente vamos a decir así sí porque este es el primer nombre que tuvo la tecnología en los principios de desarrollo y ahora yo os hablaré de un poco de rebranding que es nuevas palabras nuevos términos que tenemos que aplicar a lo que es la tecnología y el proyecto en que estamos ¿sí? Saben que desde hace como un año exactamente un año y un poco más fondo nuestro fondo de inversiones se cambió el nombre a Skyward Community cambiamos el nombre cambiamos el logo y ahora estamos reconocidos por todos en todas las redes sociales por nuestro logo que estáis viendo en esta pantalla ahora intentaré utilizar alguna herramienta para poder señalar de la mejor forma posible pero con este sí ahora estamos hablando de este este logo que se llama Skyward Community nuestra nuestro el logo oficial de nuestro fondo de inversión bien además también lo que es la compañía de Unisky Stream Technologies ahora utilizan otro logotipo para el proyecto que es lo que estáis viendo aquí la compañía ingeniera cambió el logotipo para ya presentarse con este logotipo como un servicio una una empresa a nivel mundial y tener reconocido con esta con este logotipo ya como un como una presentación oficial más seria más demostrativa además hablando de nuestro fondo de inversión Skyward Community sabemos que nuestro fondo recibió estado oficial en la compañía Unisky Stream Corporation y estas menciones pueden ver y consultar en la página oficial de la compañía Unisky Stream Technologies es la compañía ingenierica así y allí hay una mención sobre nuestro fondo de inversión que es más detallado pueden observar aquí accediendo en el apartado sobre la compañía pues aquí dice que los inversores clave en el proyecto son es más bien decir Skyward Community o bien Skyway Investment el nombre oficial pero el nombre comercial tenemos Skyward Community no confunden por favor el nombre de nuestro fondo con ninguno otro nombre encontramos que en diferentes redes en diferentes situaciones la gente pues confunde el nombre de nuestro fondo hace unas conjugaciones muy extrañas cuando nombran nuestro fondo de inversión pues os llamo por favor no no decir mal de el nombre nuestro porque nuestro nombre es nuestra imagen la tenemos que proteger y la tenemos que cuidar y así vamos a ser más reconocibles y más gente creerá en lo que es Skyward Community porque pueden algunos socios se presentan con una abreviatura diferente lo desglosan diferente no voy a decir cómo son estas palabras para no crear las confusiones para que recordéis únicamente Skyward Community más claro que recordar algunas abreviaturas raritas hablando de logotipo de Unitsky Stream Technologies pues antes se llamaba la compañía Sao Struney Technology y ahora se llama Unitsky Stream Technologies Incorporation con este logotipo que estáis viendo porque tal como también mencionó en su reportaje Natalia Unitsky que más adelante os ofreceremos pues en el mundo hay diferentes compañías que se llaman Skyway realmente cuando la gente quiere encontrar la información sobre Skyway sobre nuestra tecnología en internet y se buscan con el buscador con simplemente introducir Skyway encuentran pues diferentes compañías que no tienen nada que ver con la tecnología nuestra con nuestro proyecto así como pueden observar en esta imagen hay diferentes Skyway de lo que sea de un hotel de una de unas ventas de unas de unos skate grupo de bueno diferentes los que estés viendo sí por lo tanto Anatolio Unitsky tal como dice mí de hecho su apelido es Unitsky y él lo interpreta como Unisky que si vamos a traducir de inglés a esta su apelido es como unir el cielo sí unir unir con cielo y él interpreta que su tecnología está para unir lo que son gracias a aplicación de su tecnología unir la tierra con el cielo sí a través de sus aplicación de su tecnología sabemos que aparte de la tecnología que estamos presentando de hilos tensados de transporte más adelante Anatolio Unitsky que desarrolla lo que es el proyecto de sacar el espacio la producción que estamos haciendo en la tierra y ahí pues este proyecto se llama Spaceway que es otro proyecto más global si quieren saber más sobre los proyectos que está ofreciendo Anatolio Unitsky pues pueden consultar en su página oficial que es unitsky.engineer lo siento que hoy creo que yo no puse más adelante ahí creo que hay el escrito como es correctamente el nombre bien de aquí también mencionar así miren aquí está unitsky.engineer si es la página oficial de Anatolio Unitsky en esta página pueden saber cómo son sus proyectos que está desarrollando y aquí ya verán que hay un proyecto que se llama Press 13 Track Structure esto ya es en inglés en inglés el nombre de la tecnología Skyway este esta será la abreviatura que utilizaremos en futuro en vez de Skyway hablaremos la tecnología PTS sí y el proyecto que mencioné Spaceway también pueden consultar en su página entonces las novedades que son dos el nombre de nuestro fondo de inversiones Skyward Community y la compañía de Unitsky Stream Technologies Inc ahora la abreviatura la tienen como UST Inc aquí la veréis UST Inc Corporation no sé cómo coger un lápiz en esta en este en este programa pues así UST Inc van a encontrar de esta forma no poco a poco vamos a ir olvidando que es Saustrum Technologies o bien Skyway si no utilizaremos UST Inc como mención a la compañía ingeniera nuestra adelante más adelante pues de las noticias que tenemos que ya saben que desde 26 de abril ya no ya son nuevas condiciones para los paquetes para los paquetes a cuotas ahora podemos ingresar con 5 cuotas mensuales los paquetes y hoy es último día o no perdón mañana 14 de mayo es el último día cuando podemos utilizar los cupones que recibieron todos los inversores y socios por pues una causa bonita de cumpleaños de Anatoly Junitsky estos cupones permiten duplicar las participaciones que tenéis para los paquetes a partir de mil dólares si esta es una promoción muy buena muy excelente yo conozco a muchos socios que ya la pudieron pues aprovechar por supuesto siempre está bien recibir más participaciones que indicado en el paquete en este caso pues por ejemplo por un paquete que tiene 31 mil pudieron duplicar y recibir 62 mil participaciones si que hay diferencia es cierto ¿no? os ofrezco consultar vuestro despacho revisar si aún tenéis estos estos cupones y actuar que queda solo un día hasta mañana para aprovechar la posibilidad y hablando de las redes sociales pues ya como saben los socios básicamente los que quieren estar al tanto de todas las noticias siempre pueden encontrar la información en nuestras redes sociales en twitter en facebook en instagram en youtube y los socios pueden consultar siempre en su despacho virtual desde apartado eventos noticias hay muchas publicaciones aparte de solo publicaciones pueden hablar con la comunidad y también tener el soporte porque en todas las páginas hay habilitado la posibilidad de hablar con administrador o con soporte a través de estas páginas y bien único lo que me queda mencionar es que todos los webinarios si no pudieron ver el día en o vía online pueden consultarse en nuestra página donde se graban todos los webinarios que realizan diferentes presentadores de diferentes países en diferentes idiomas si tenéis socios que hablan inglés pueden encontrar los webinarios en inglés y hablan ruso en ruso en nuestro caso en español pues hay presentadores de Colombia y Argentina que también emiten las presentaciones durante la semana aquí yo finalizo mi presentación más bien era un poco hoy informativa Natalia os agradezco toda vuestra atención espero que nos vemos la semana que viene otra vez y con más ganas más deseos y todos con buena salud como no porque es siempre importante tener la salud y poner lo que son todas buenas energías a nuestra a nuestra vida y a todos los pensamientos porque dicen que los pensamientos nuestros lo que nos atraerán si pensamos positivo pues positivo vamos a tener el desarrollo donde desarrollemos y igualmente así dicen nuestros directores miembros de la junta directiva si los conozcáis algún día pues así ya verán como mencionan a nosotros siempre que pensemos todos bien mil gracias pues me despido de todos vosotros hasta la próxima y paso palabra a Natalia muchas gracias Ana por la información que nos diste hoy es muy importante espero que los otros socios inversores podrán ver este webinar este webinario y aprender cómo tenemos que llamarnos cómo tenemos que nombrarnos y no confundir con los nombres antiguos no hablar más sobre esto yo creo que con el tiempo en nuestra plataforma cambiarán los nombres antiguos y pondrán los nombres nuevos para no confundir y con un con un vídeo que voy a poner un vídeo corto de 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 pubertal es una ciudad en Alemania vamos a ver cómo construyeron hace un siglo el siglo pasado un transporte loco vemos el transporte que construyeron el siglo pasado y todavía funciona esperemos que nuestro sistema de transporte a y los tensados de Anatolio Junitsky también va a tener vida y no sólo 100 años más de 100 años muchas gracias por estar con nosotros hoy y voy a cambiar el modo de pantalla y vemos el transporte que construyeron el siglo pasado de segundo nivel ala 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 hasta la próxima hasta el jueves que viene salud y fuerza canud a todos a todos a todos los que viene